Inicialmente esta convocatoria llegó a la Secretaría de Salud, nosotros aplicamos a la convocatoria y gracias a esa caracterización que se ha realizado, pues se ve la necesidad que tenemos para las personas con discapacidad. Entonces salimos beneficiados para la convocatoria de mejoramiento de vivienda. ¿Qué pasa con esta convocatoria? Que eso es de otra entidad de viva y ellos son los que los mandan los requerimientos para que las personas puedan aplicar a esta. Uno de los requerimientos es que la persona viva en zona urbana, que tenga casa propia y que la casa esté construida en adobe. Las especificaciones para que apliquen a esto vienen desde viva y una de ellas es que sea de zona urbana, por lo que nosotros a ella no podemos intervenir. Inicialmente nos salieron 70 mejoramientos de vivienda, el filtro inicial es que tengan la papelería al día, que tengan casa propia, zona urbana, ya después se les hace unas visitas desde la Secretaría de Planeación en donde se realiza otro filtro para que sigan aplicando para la convocatoria de mejoramiento de vivienda.